Tener disciplina te cuesta muchísimo, te está costando muchísimo lograr tus metas porque te cuesta levantarte temprano, porque te cuesta leer, porque te cuesta incorporar conocimiento, porque te cuesta llevar a la práctica todo lo que vos sabés, porque no es saber sino es hacer. Bueno, tenés que ver este video porque ahora te voy a compartir algo que es muy pero muy importante, son unas claves, son principios que es aplicable a cualquier área de tu vida y que esto te va a ayudar muchísimo en el momento en el que te encontrás. Si estás en el crecimiento personal tenés que ver esto, si estás en un momento de tu vida en donde estás cansada, cansado, bueno, tenés que ver este video, anda a buscar prenotar, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo y activá la campanita porque YouTube de esa forma te avisa cada vez que yo subo un video que lo hago todos los días y podés aprovechar el contenido que comparto. Bueno, ahora sí, prestá mucha atención, lo que viene es muy importante. Vamos a eso. Hola, bellas almas, ¿cómo están? Bueno, una vez más en este espacio que tanto me gusta de compartirte, me encanta estar acá, compartir y sobre todo que también vos participes, me gusta interactuar, si te hace sentido lo que te comparto te pido que me comentes porque eso es muy importante. ¿Qué te voy a compartir hoy? Bueno, el tema principal es la disciplina. La disciplina para mí es lo más importante que una persona tiene que tener para poder lograr lo que quiera. Lo que significa para mí la disciplina es tener la capacidad de poder hacer algo en el momento en el que a lo mejor no querés hacerlo, no tenés gana. Bueno, ¿por qué? Porque ahí es donde sale esa capacidad que uno tiene que fomentar, que uno tiene que entrenar para que cada vez lo incorpore más y para que eso después se haga automático y se cree ese hábito. Al principio te va a costar salir a correr, al principio te va a costar salir a caminar, al principio te va a costar leer, al principio te va a costar ver videos, al principio te va a costar incorporar algo que no es un hábito en tu vida. Pero de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, lo vas a adquirir. Entonces después eso que te costaba un montón, te termina no costando más. ¿Por qué? Porque ya lo incorporaste en tu vida, ya lo hiciste parte tuyo. Entonces, ¿qué es lo que te voy a compartir hoy? Bueno, hoy te voy a compartir diferentes tipos de disciplina y por qué es tan importante para que vos puedas lograr lo que vos quieras, lo que vos te propongas. Si vos sos una persona que, no sé, querés bajar de peso y te cuesta un montón, bueno, es muy importante esto que lo que te voy a compartir, que lo hagas y que a lo mejor lo sabés. Pero no es saberlo, es hacerlo. Seguramente lo que te voy a compartir, ya lo voy a decir, bueno, a ver, sí, ya lo sé. Bueno, sí, lo que pasa es que no es saberlo, sino que es hacerlo. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Y esto que te comparto es algo que, bueno, que a mí me enseñó mucho porque lo hice toda mi vida. O sea, el que viene del alto rendimiento tiene que tener, incorporar muchas cosas para poder lograr lo que se propone. Porque tenés que entrenar la mentalidad, tenés que entrenar el físico, tenés que ser persistente, tenés que tener constancia, tenés que salir a entrenar por más que no tengas ganas, tenés que salir a entrenar por más que haga 40 grados de calor, tenés que salir a... ¿Por qué? Porque vos tenés una meta, vos tenés un objetivo y vos querés lograr eso. Entonces, todos los días de tu vida pensás en eso. Entonces, acá me anoté, voy a compartirte, si vos lo pones en práctica, eso va a pasar a cultivarse, va a pasar a crecer. Y bueno, y eso es lo que después diariamente termina siendo, convirtiéndose en un éxito. Por eso, presta mucha atención. Entonces, la primera, la primera capacidad, la primera, la primera cosa que vos tenés que hacer mucho hincapié y que es muy importante, es cuál es la filosofía de tu vida. O sea, qué filosofía estás eligiendo tener en tu vida. Y yo voy a decir, bueno, Nadal, pero ¿qué sería la filosofía? La filosofía tiene que ver con cómo querés vivir, qué querés hacer, quién sos, a qué te dedicas, te dedicas a lo que te apasiona, tenés una pasión, sabés quién sos. Bueno, la filosofía de vida tiene que ver con eso, esto es algo muy particular. Yo tengo mentores en donde sigo, en donde me inspiro, en donde aprendo, pero soy una realidad. Hay cosas que a lo mejor a ellos les gusta, no sé si les gusta, pero les funciona o que a lo mejor a mí no me funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi filosofía tiene que ver con otra cosa. No sé, yo por ejemplo, yo vengo del alto rendimiento, vengo de un lugar en donde era muy estricta, muy rígida, muy estructurada, muy sistemática. Yo ahora sigo siendo sistematizada, o sea, sigo teniendo una sistematización, porque eso es lo que a mí me ayuda en la organización, lo que me ayuda en mi visión. O sea, yo hay cosas que aprendí cuando era atleta, que yo las sigo incorporando en mi vida, que yo las tengo, las aplico, pero hay otras cosas que no. ¿Por qué? Porque me saturé tanto con eso y también porque eso lo hacía, porque estaba buscando cubrir una necesidad, un conflicto que yo tenía. Entonces, claro, hay ciertas cosas que yo dejé de hacerla, porque la práctica a mí me dio un resultado, entonces yo dije, listo. Y me fui dando cuenta, en la medida que fui tomando conciencia de un montón de cosas, entonces por eso que a partir de ahí yo creé mi filosofía. Entonces, no sé, yo antes era súper estricta con la comida, que comía esto. Si bien, o sea, siempre tuve una alimentación súper sana, porque nunca me llamó la comida chatarra, nunca fui de tomar Coca-Cola, comer hamburguesa, o sea, nunca me interesó eso, pero desde muy chiquita, como yo era tan estructurada, bueno, tengo que desayunar, bueno, tengo esto a media mañana, esto, esto, cuando era atleta de alto rendimiento, para poder rendir, porque eso es lo que te enseñan, eso es lo que te explican, eso es lo que aplica, dependiendo de lo que gastás, y yo como corrí a larga distancia, ya, nunca terminaba de completar la cantidad de kilocalorías que gastaba, entonces, bueno, yo ahora me, o sea, no soy de esa forma, ¿por qué? Porque mi filosofía de vida, cuando era atleta, era una, ahora es otra, ahora, a lo mejor hago ayunos largos, me alimento cuando siento, o sea, no es que algo estricto, bueno, me levanto, desayuno, me voy a entrenar, que era como yo lo hacía, mi filosofía de vida hoy es otra, sigo comiendo sano, sigo comiendo sano, pero no es algo que sea así a rajatabla, ya, a lo mejor me levanto y estoy en ayuno hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y a lo mejor recién ahí como, y a lo mejor es la única comida que realizo, decía Anabel, pero como, una sola vez come, es que yo como cuando siento que quiero comer, no es que algo así, en ese aspecto eso yo lo cambié en mi vida, ¿por qué? porque me di cuenta de un montón de cosas, porque probé un montón de cosas, que vos lo tenés que hacer así, no, vos no lo tenés que hacer así, vos lo tenés que ir haciendo como vos vayas sintiendo, o sea, por eso es muy importante este punto, que tiene que ver con el paradigma, ¿en qué creés? ¿qué creés en los medicamentos? o creés en tu cuerpo, en lo que vos sos creador o creadora, ¿en qué creés con respecto a la salud? ¿en qué querés creer con respecto al amor, a las relaciones? ¿qué querés creer con respecto al dinero? o sea, la filosofía de vida es una disciplina que la tenés que tener, y que primeramente tenés que saber cuál es, porque es la base, eso es la base de tu cuerpo, eso es como para arrancar, lo más importante es saber, ¿cuál es lo segundo? lo segundo que anote acá, yo, tiene que ver con el conocimiento, o sea, la educación, las técnicas y los sistemas, ayúdate, ¿qué quiero decir con esto? el conocimiento es muy importante, a ver, esto que yo decía al principio, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿y por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? porque bueno, ahí entra la disciplina, ahí entra el tener claro, el tener una visión, el tener un foco, el saber bien concretamente lo que quiero, cuando todas esas preguntas no están contestadas, es que es más que obvio que el resultado que voy a tener en mi vida no me va a gustar, entonces, el conocimiento es muy importante, que eso tiene que ver, o sea, yo puse sistema, ¿por qué? porque para mí es muy importante la organización, o sea, eso lo aprendí cuando era atleta, o sea, si vos no te planificás, si vos no organizás tu día a día, si vos no organizás tu trimestre, y vos decís, bueno, de acá a 90 días quiero concretar esto, de acá a 60 días quiero concretar esto, de acá a un mes quiero concretar esto, de acá al año quiero concretar esto a los 6 meses, o sea, y a partir de ahí es que haces la planificación del mes, y la planificación de la semana, y la planificación de cada día, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer cada día para el mes lograr esto? ¿qué es lo que voy a hacer cada día para los 3 meses lograr esto? o sea, el sistema es lo que a mí me ayudó a lograr todas las cosas que logré cuando era atleta, y por eso después lo incorporé siempre en mi vida, o sea, eso fue lo que me organicé, o sea, yo cuando me rompí, cuando me, cuando tuve las 2 hernias de disco, yo me planifique y dije, al mes estoy nadando, a los 2 meses estoy nadando y pedaleando, a los 3 meses estoy nadando, pedaleando y corriendo, o sea, al 3er mes empezaba a correr, al 2º mes empezaba a nadar, o sea, venía ya nadando y empezaba a pedalear, y al mes empezaba a nadar, entonces yo a los 3 meses estaba ya haciendo las 3 disciplinas, yo me planifique para eso, entonces yo todos los días me hacía un entrenamiento, o sea, tenía que empezar a caminar, aprender a caminar de nuevo, y eso ¿por qué lo logré? lo logré con disciplina, lo logré con un sistema, con una planificación, con constancia, con dedicación, con esfuerzo, con sudor, lágrimas y sangre, porque una operación de columna que está en la zona media, en la parte lumbar fue, o sea, que es la mitad del cuerpo, o sea, toda esa parte de los tejidos que te abren, que, o sea, todo eso que se recupere, es un dolor impresionante, y yo me acuerdo que lloraba, o sea, se me caían las lágrimas, pero yo decía, bueno, no importa, o sea, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, por eso es tan importante, que dentro de esto, esté la intuición, es donde todo fluye, concluye, ¿no es cierto?, que por eso es tan importante la parte espiritual, es lo que a mí me faltaba cuando era triatleta, o sea, yo era muy mental, era muy físico, o sea, estaba conectada con esas dos partes, pero en la parte espiritual, cero conexión, y por eso me lesionaba tanto, ¿por qué?, por mis emociones, porque no tenía el dominio de mis emociones, no tenía mi trabajo interno que es tan importante, en un atleta, entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente?, bueno, ir a la ejecución, porque vos acá ya tenés, vos tenés tu filosofía de vida, listo, mi filosofía de vida es esto, yo quiero creer en esto, quiero pensar esto, quiero, bueno, una vez que vos tenés tu filosofía de vida, a partir de ahí es que vos incorporás conocimiento, armás un sistema, te planificás, y después de eso que viene, y después de eso viene la acción, ejecutar, vas a la acción, listo, ya tengo todo esto, voy a la acción, obviamente que la acción es ensayo-horror, 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 o sea, yo hasta el día de hoy, yo me pongo siempre metas, y voy concretando, y cada vez quiero más, cada vez quiero más, cada vez quiero más, porque eso tiene que ver con la superación, cualquier persona en la vida quiere superarse, o sea, nunca tenés un techo, porque cuando tenés algo, primero decís, bueno, quiero tener una casa, bueno, cuando tenés la casa, ¿qué?, ya está, se terminó la vida, no, después, ah, no, porque quiero tener tal auto, no, porque quiero tener tal trabajo, porque quiero llegar a tal rango, porque quiero lograr juntar tanto dinero, porque quiero ser millonaria, porque después de millonaria quiero ser millonaria, porque después, o sea, y nunca hay techo, ¿por qué?, porque es que eso está totalmente relacionado con el ser humano, el ser humano es superación, 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 o sea, hasta que te vayas de este plano, o sea, nunca, cuando llegaste a algo, querés más, cuando llegaste a algo, querés más, cuando llegaste a algo, querés más, y es que funcionamos así, es parte de la especie, o sea, si no te estancás, y si te estancás, ¿te sentís bien?, no, no te sentís bien, o sea, ¿qué otra cosa más anoté yo acá?, bueno, es muy importante ser competente, eficiente, o sea, con el conocimiento que uno adquiere, porque no es solamente agarrar un libro y leerlo, el tema es leer un libro, interpretar y aplicar, o sea, lo que yo siempre le digo a mis consultantes, o sea, no leas un libro para entretenerte, te leo un libro para aprender y para aplicar lo que te dice el libro, o sea, hay libros que te llevan a la acción, bueno, ahora, contestá esta pregunta, entonces, agarrá, te involucrás, contestá la pregunta y después seguí, la mayoría de la gente, o sea, para que vos te dé una idea, de 100 personas que leen un libro, solamente 3 personas son los que aplican, lo que leyeron, y vos decís, ¿pero por qué tan pocas personas?, y porque esas personas se involucraron, pusieron compromiso, dedicación, entienden que lo mejor es tomar conciencia y después ir a la acción, porque es la única forma de llegar a la transformación, o sea, uno no transforma un patrón tomando conciencia, uno no transforma una creencia tomando conciencia, o sea, porque si no sería todo muy fácil, si no, nadie tendría problemas, o sea, no, porque de hecho, de hecho, todos sabemos, de hecho, cuando vos vas a terapia, vos sabés para qué vas, tu inconsciente sabe, pero la mente es la que te dice, no, no, bueno, es la que minimiza, pero es el 5% de la conciencia, o sea, el resto está en el inconsciente, entonces, tu inconsciente sabe a lo que va, vos sabés a lo que vas inconscientemente, solo que tenés que tener esa información y hacerla consciente, entonces, ser competente y ser eficiente, es algo que te va a ayudar muchísimo, a que vos puedas concretar lo que vos querés, y lo último de todo es la libertad, porque cuando vos llegás a lograr una meta, cuando vos llegás a cumplir un objetivo, después mantenerlo es el tema, o sea, cuánta gente que fue millonaria, cuántas personas exitosas, poné en Google, personas exitosas que están en la banca rota y te van a aparecer un montón de personas, o sea, y te vas a dar cuenta que no es solamente llegar a ser, por ejemplo, millonario, o llegar al éxito, sino que después que eso lo tenés que mantener, ¿cuántos son los que lo mantienen? y los que los mantienen son pocas personas, ¿por qué? porque son las personas que dedicaron tiempo, son las personas que piensan de una manera inteligente, que no se dejan llevar por las emociones, o sea, porque hay muchos millonarios que lo que hicieron es, llegaron al éxito, empezaron a comprarse ropa, invitaron a amigos a fiesta, se invitaron a amigos, le pagaron un viaje, le probaron otro, bueno, pero ahí no está siendo inteligente, porque el dinero lo está gastando en algo que no viene de regreso, no le está dando fluidez, sino que lo está gastando, no lo está invirtiendo, entonces, bueno, por eso es tan importante, entonces, acuérdate estos puntos, primero, muy importante que vos elijas cuál va a ser tu filosofía de vida, la tuya, vos podés tener mentores, pero a partir de eso, es después, ¿qué es lo que vas a elegir vos? porque la filosofía es tuya, o sea, la vida es tuya, entonces, vos tenés que elegir cómo querés vivir esa vida, sobre qué creencias te vas a basar, en qué querés creer, en las tres áreas de tu vida más importantes, salud, dinero y amor, qué quiero creer del dinero, qué quiero creer del amor, qué quiero creer de la salud, y a partir de ahí, empezar a actuar en consecuencia con eso, ¿no? ¿cierto? O sea, es muy importante la coherencia, ¿qué es lo segundo que te había dicho? Bueno, este conocimiento que te rija sobre un sistema, que tengas una planificación, porque eso es lo que te va a ayudar a conseguirlo, después la ejecución, que vaya a la acción, va a andar a la acción, esto de ser competente, ser eficaz, que es muy importante, y después la libertad, ¿no es cierto? Llegar a ese estado, que vos decís, no, no, estoy súper feliz, bueno, logré esto, mantenerlo, sostenerlo, que esa libertad tiene que ver con que vos tengas la capacidad, de poder sostener, el lugar a donde vos llegaste, obviamente seguir escalando, ¿no? Pero sostener eso, ¿no? De ese rango, o sea, porque la mayoría, baja el listón, no, 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 vos si te llegaste a un lugar, te tenés que mantener, y tenés que, si querés seguir subiendo, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene mucho que ver, con la disciplina, ¿no es cierto? Lo que te compartí, entonces, es muy importante para que vos logres tus metas, espero que te haya inspirado, espero que te haya sumado esto, que te haya entregado valor, porque bueno, estas cosas son las que a mí me ayudaron muchísimo, a lograr todas las cosas que he logrado, muchas de las cosas que he logrado, sobre todo cuando era atleta, y también que sigo logrando ahora, a nivel profesional, a nivel personal, cuando empecé a entrar en este camino de crecimiento personal, que es a lo que me dediqué toda la vida sin saberlo, que bueno, que si querés eso lo podés ver, acá tenés el video de mi historia, y ahí te cuento un poquito, para que sepas de dónde vengo, porque eso está buenísimo, porque te puede resultar, te podés sentir identificada, o identificado con mi historia, entonces bueno, eso está bueno, por eso es importante compartirlo, así que, dejame en tu comentario, qué te pareció, compartí con tus amigos, ayudame a ayudar, si esto te hizo sentido, y bueno, si querés ir profundo, si querés trabajar en tu crecimiento personal, conmigo, yo voy a estar encantada, me encontrás en mi Instagram, anabel.valentini, y empezamos cuando vos quieras, bueno, nos vemos en el próximo video, chau chau.